hola cómo estás bienvenidos a un día más a manito bordadora en esta ocasión vamos a estar bordando esta bonita mariposa para ello vamos a estar iniciando con este tono de naranjita es un naranjita suave como tono melón en hebra doble vamos a estar iniciando lo que viene siendo este bordado desde la base de nuestra ala vamos a hacer un tendido de líneas vamos a hacer una puntada en abanico así que checa la línea perdón la puntada en abanico consiste en líneas separadas por la parte de arriba y juntas por la parte de abajo puedes dejarla de medio centímetro aproximadamente pero de la parte de abajo no le dejamos prácticamente nada de espacio todas las líneas van juntitas esta puntada te la recomiendo también para flores o rosas si así lo gustas realizar a esta puntada se va a adaptar muy bien a todo tipo de fresa es una puntada que es bastante fácil de hacer tú le puedes poner o modificarla como tú gustes aquí te dejo la idea de esta bonita puntada y checa seguimos realizando la puntadita en abanico es muy fácil no te va a costar tanto solamente vamos a ir dejando espacio en la parte de arriba y juntita de la parte de abajo lo mismo vamos a hacer del otro lado una vez que ya tengamos nuestra puntadita en abanico lista así se va a ver vamos a cambiar de tono por esta naranjita matizado es un naranjita muy bonito y siempre lo vamos a estar utilizando en hebra doble vamos a venir a lo que viene siendo la parte de abajo lo más abajo que ustedes puedan empezar a hacer este esta segunda puntada y nos posicionamos en este lugar y vamos a empezar a levantar una hebra doble checa pisamos una levantamos una pisamos una y levantamos una vamos a hacer un petatillo y este petatillo más o menos le vamos a dar una altura de un centímetro aproximadamente así que checa vamos a seguir levantando las puntadas que quedaron en la parte de abajo y la de arriba las pisamos así de esta forma e insertamos la agujita en la tela ahora salimos al ladito y volvemos a hacer lo mismo vamos a buscar las líneas que quedaron en la parte de abajo y las vamos a levantar y ahora pisaremos las que quedaron arriba puedes utilizar un tono de un solo color no hay problema solamente la idea de la puntadita es la que te quiero dejar tú puedes hacer tus propias combinaciones continuamos así de esta forma levantando las líneas de la parte de abajo con nuestro petatillo y ahora vamos en la agujita en la tela y volvemos nuevamente a comenzar checa ahora vamos a hacer envueltos vamos a agarrar dos líneas checa dos líneas así de esta forma recuerda que son hebras dobles pero le vamos a decir dos líneas para no confundirnos ok así que checa vamos a pasar exactamente dos veces vamos a pasar envolviendo dos veces por debajo de cada línea de los dos del par de líneas chicas perdón así que checa no las vamos a ir socando mucho porque esta puntadita lo que queremos es que quede con volumen esa es la idea de este bordado así que tomen eso muy en cuenta solamente vamos sobreponiendo las los envueltos más no vamos a ir socando así que chequen dos vueltas por cada par de líneas dobles así de esta forma una vez que ya tenemos este par completo ahora insertamos en la tela y vamos a salir un poquito arribita no mucho solamente un poquitito si ustedes gustan pueden ir como quien dice estirando un poquito los hilos así como lo estoy haciendo yo para que no pierdan el volumen salimos arribita y checa salgo entre medio de las otras dos líneas no salgo con la de la orilla sino que tomo una de cada par de líneas chicas así esta forma voy a tomar una de cada lado y básicamente voy a hacer lo mismo voy a hacer dos secciones de envueltos por cada dos hebras dobles así de esta forma continuamos así y esto aproximadamente lo vamos a hacer como 4 centímetros vamos a hacer 4 centímetros de envueltos dependiendo de qué tan grande sea tu diseño así le vas a dar de altura a los envueltos es decir hasta ahí vas a terminar haciendo los envueltos o hasta donde a ti te parezca si tú quieres que todo tu diseño lleve puro envuelto pues lo haces hasta finalizar en la parte de arriba voy a dejar un pequeño espacio para finalizar con petatillo ok así que pues ahí les dejo la idea no se preocupen si les va quedando un espacio en la orilla porque a medida vamos subiendo haciendo los envueltos en las dos orillas va quedando un pequeño espacio ahí vamos a hacer una puntadita ya te la voy a mostrar más adelantito cómo podemos cubrir esos espacios así que sigue viendo este vídeo porque te voy a dar unos tips e ideas muy bonitos para que tu diseño quede bien bordado y con bastante detalle y ahí viene la diferencia de esta puntada a las demás que he subido a mis redes sociales porque es una puntadita muy creativa la que te voy a mostrar en esta ocasión no es igual a las anteriores así que vamos a continuar así de esta forma haciendo los envueltos esto no es difícil amigas este paso repetitivo y así como te estoy mostrando el bordado en esta alita lo voy a hacer en los demás continuamos así y ya te muestro el siguiente paso ahora vamos a continuar seca aquí dejé un pequeño espacio en la parte de arriba siempre con el mismo tono aquí tú si gustas puedes cambiar el tono de hilo no hay problema yo lo decidí hacer así siempre con el tono matizado pero tú lo puedes hacer en otro tono así que checa vamos a empezar a hacer un petatillo simplemente un petatillo una hebra por una hebra bueno en esta ocasión son hebras dobles pero para no confundirnos les digo que vamos a llamarle una hebra así que chicas vamos a continuar vamos a levantar las líneas que quedaron en la parte de abajo y las de arriba las pisamos checa así de esta forma vamos a continuar levanto las de abajo paso por arriba de las que quedaron arriba y así de esta forma si te está gustando este vídeo por favor regálame un bonito like suscríbete a es tu canal manito bordadora y por favor pásate por la paginita de facebook dale seguir dale me gusta a las publicaciones y activa las notificaciones para que facebook o youtube te avisen cuando yo suba nueva publicación o nuevo vídeo a las redes sociales y por favor dame un bonito like y comparte con tus amigos familias que les guste el bordado de esa forma apoyas mucho al canal me apoyas muchísimo a mí para ayudarme a llegar a más personas y mostrarles lo que viene siendo el arte del bordado que es un arte muy bonito que lo podemos hacer a nuestra forma en los tonos que querramos con las puntadas que querramos y en los diseños que más nos guste hacer así que pues chicas la invitación a que se suscriban y pues así vamos a continuar hasta arriba bueno vamos a cambiar de tono por este amarillito alegre hoy si vamos a salir checa en este espacio que nos quedó en la orillita checa aquí quedó otro espacio y en hebra doble vamos a hacer este siguiente paso vamos a tomar cuatro hebras dobles así pasamos por debajo de ellas volvemos a pasar una segunda ocasión y salimos adelante tomando otras cuatro hebras dobles así de esta forma nos deslizamos nuevamente una segunda vez y salimos adelante volvemos a tomar otras cuatro hebras dobles y nuevamente nos vamos hacia adelante tomando otras cuatro hebras dobles aquí vamos a hacer prácticamente amarres 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 en hebra doble así por eso te decía que si te quedaba el espacio así como me quedo a mí a la orilla de las alitas o de tu flor o de rosa que estés bordando no te preocupes porque aquí puedes hacer esta puntada que le va a dar una vistada muy bonita tu bordado a tu diseño con esta puntada vas a solucionar ese espacio o esas líneas que te quedaron a las orillas de las alas o cualquier diseño que estés bordando tú entonces esta puntada es muy fácil de realizar y lo vamos a hacer cuantas veces sea necesario vamos a repetir los amarres dependiendo de qué tan grande sea el espacio que a ti te haya quedado a la orilla de tu diseño así que pues aquí no les voy a decir cuántas pueden realizar porque depende de qué tan grande o qué tan pequeño sea su diseño pero lo que vamos a hacer es cubrir básicamente esta parte y pueden hacerlo en los tonos que ustedes gusten a este a esta puntada le pueden poner muchos colores muchas combinaciones así que lo que hicimos aquí lo vamos a hacer en las otras alas y ya les muestro el resultado y pues este ha sido el resultado mis queridos amigos espero que les haya gustado al final simplemente remarqué con hilo cristal en hebra sencilla y ya quedó lista nuestra mariposita así que pues nada mis amigos muchísimas gracias por haberme acompañado los espero en el siguiente vídeo y por favor déjame tu comentario aquí abajito del vídeo y dime qué te gustó de la puntada que no te gustó en qué colores larías y en qué diseños la aplicaría si te resultó fácil o difícil tu opinión es muy importante para mí así que pues nada mis amigos es un gustazo para mí haber mostrado un bordado más en este su canal manito bordadora nos vemos en el próximo bye bye que dios me los bendiga